El radial manegra, pero a cambio, quiero recuperar mi ex... Ya eras traicionero antes, como sé que no serás una amenaza aún mayor cuando revivas. No lo sabes, la brudo, que así se... Te acompañaré. Vamos a llevarnos la cabeza de cule. Igual nos cuenta algo útil. La pongo en tu bolsa. Eres un sujeto interesante. Me pregunto si tus amigos saben quién eres en realidad. Habla claro, mago. ¿Qué te refieres? Ya lo discutirás en su momento. ¿Qué te refieres? 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 ¡Volveré! 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 No hay guardias Sí, en la ciudad hay más clientes Pero me gusta esto Las vistas son mejores y no hay guardias No hay guardias Sí, en la ciudad hay más clientes Pero me gusta esto Las vistas son mejores No entraréis en los acueductos La rebelión exige vuestra sangre No hay guardias No tengo suficiente espíritu Aún no se puede abrir Yo puedo abrir esta puerta No hay tiempo para cortesías No se puede abrir ¡Gracias! 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 No tengo suficiente espíritu Gracias por ver el video. 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 Una... Gracias por ver el video. ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante!